de la noche. Qué gusto me va a poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Arrancamos la semana y la temperatura para esta tarde estaría alcanzando los 35 grados centígrados. Ambiente bastante caluroso, el pronóstico de lluvia es muy bajo, la humedad relativa en 59 por ciento y el ambiente cálido va a continuar en el transcurso de la noche. Estaríamos cerrando jornada con temperatura de 29 a 30 grados centígrados también sin pronóstico de lluvia y la humedad relativa en 55 por ciento. Las temperaturas y condiciones para García, máxima 34 con mínima de 19 grados. Santa Catarina también alcanzando los 34 grados centígrados con mínima de 20. En San Pedro, máxima 35, mínima 21 grados Celsius. Para el municipio de Santiago, la temperatura máxima llegando hasta 36 grados centígrados, 35 para San Nicolás, Escobedo, Guadalupe, también para Podaca. En el municipio de Cedesquería, temperatura máxima llegando hasta 36 grados centígrados con mínima de 23 en Juárez, Cadereyta, máximas 35 a 36 grados centígrados, con mínima de 22 a 23 grados Celsius y un cielo parcialmente nublado predominando. El índice de radiación solar para esta jornada se encuentra en nivel 10. Esto quiere decir que muy alto, así que si usted va a salir de casa de 12 a 4 de la tarde, manténgase bien hidratado y también cargue con algún bloqueador solar. Para el día de mañana, martes, amaneciendo con temperatura de 23 grados centígrados, como máxima llegando la temperatura hasta los 36 grados. Así va a continuar para el día miércoles. Cielo medio nublado, el pronóstico de lluvia en un 25 por ciento, con máxima de 36, mínima de 22 grados centígrados. El día jueves, máxima 35, mínima de 23 grados Celsius. El día viernes se activa el pronóstico de precipitación hasta en un 60 por ciento, con máxima de 32, mínima de 22 grados centígrados. El día sábado, cielo medio nublado, disminuirá la probabilidad de precipitación, la temperatura máxima de 36, con mínima de 22 grados centígrados. También le comento en información nacional, tendremos canales de baja presión que se están desplazando por todo el centro y también por el sur y sureste de la República Mexicana. No se descarta la probabilidad de precipitaciones para esta jornada, para Cancún, también para Mérida, en Veracruz y en Tuxla Gutiérrez. La temperatura máxima de 30 a 35 grados, con mínima de 23 a 25 grados centígrados. Allá para el municipio de Celaya, cielo totalmente soleado, con máxima de 33, mínima de 13 grados centígrados. En Reynosa, cielo parcialmente nublado. Máxima 33, con mínima de 25 grados centígrados. Torrión soleado, también para Guadalajara, con máximas de 32 a 34 grados, mínima de 2 a 16 grados centígrados. En Acapulco, 32 con 22. Cielo parcialmente nublado. Así va a continuar para Mazatlán, con máxima de 26, mínima de 22 grados centígrados. En el territorio tejano, 29 a 33 para El Paso, también para Macalén. En Chihuahua, cielo completamente despejado, 33 con 15 grados. Y para Tijuana, ambiente fresco para esta noche de lunes, de 12 a 13 grados. Y la temperatura máxima se estima que está alcanzando los 19 a 20 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado, predominando. Y ya por último, le informo que para este día de lunes, la luz solar, la salida a las 7 con 3 horas y la apuesta a las 20 con 13 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que tenga usted un excelente lunes.